El caballo es muy ligero Subastado en Oklahoma, lo llaman el africano Un caballo muy completo, terrenos cortos y largos La postura que se carga, no la ven en muchos lados Ganó al dragón de la estrella, tres cincuenta en la antena Con cuadra rodeo en China, con el sultán Baiz enfrenta Le pasa el tiempo a José, con doce ocho en la rienda Diego Montual, africano, en Mazapil, Zacatecas Lo mejor de Nuevo León, se toparon en trescientas Famoso, flaco y teniente, les quedó grande la pieza Llegó a jugar un abierto al estado de Durango Al niño de oro y torero, le fue a ganar con dos largos El nivel se vio en la foto, parado iba Pedro Ramos Ganó un abierto en la antena, se habían llenado las puertas Balafricano en doscientas, y al último se hizo tercia Yo no sé por qué la gente, lo hizo chico en las apuestas Se dieron cita en Durango, Cerón Montual, africano De cuadradón cruza el buitre, el playboy de los arados Apúntenle otra rayita, otro abierto más ganado Ya saben que el africano aparece en los abiertos Baila corona en los culos, y al cielo trae rancho seco Va a jugar trescientas yardas, a la nación está abierto Baladeses, Tamaulipas, está la cuadrada estrella Dentro de su artillería, traen a un cuaco que respetan Al Satanás con la araña, muy pocos van y los reta Que bien quema las trescientas, lo vemos tú en el tejano Sin ser el favorito, quedo campeón de dos años Un buen cuido y buena sangre, han hecho volar el caballo No le quitaron el hipo, cuando cruzó la frontera Fueron tierras diferentes, va a ganar cuatro carreras Pero regresó a su tierra, para defender la estrella Un comienzo, el compañero de la lucha, con seis puertas en la antena Un candidato, le pelearon tres cincuenta Y respetos, malanderos De bien monto esa carrera Un conmigo, que soy el amiga ¡Gracias! Después regresó al tejano y al coraje le hizo honores Puerto México en abierta, allá fue a tumbar al profe Le tapado un compromiso, fue a ganar a Zacatecas Y ahí fue a enfrentar al conde con la raya en cuatrocientas Al lado de Satanás, nomás se le vio en las puertas Antes de irse pa' Chihuahua le ganó al cirujano Y se apareció en Zatebo, ya lo estaban esperando Pasó a las semifinales, pero un poco lastimado No llegó a la final, hizo todo lo que pudo La derrota al Satanás, no le quita quince triunfos Su gente allá en Chiapas, victorias las disfrutas Pa' descansarlo Raúl, y el que volverá no hay duda ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina